Ya nos han pasado un letrerito por aquí al frente con unas varias veces de que no se permite en video. ¡Ay, están haciendo karaoke! Ustedes se toman la foto, miren, y ponen el email y se le envían completamente gratis. Lamentablemente el aguacero apretó. Hola, bienvenidos a un nuevo video y vamos a conocer lo que es la vida nocturna en el Valiant Lady del Virgin Voyages. Y hoy es el primer día. La fiesta de hoy se llama PJ Party, una fiesta donde todo el mundo viene en pijama. Ya yo estoy, miren, con mi pijamita puesta. Esta fiesta se supone que se realiza en el área de la piscina, pero como ha estado lloviendo tanto, pues la hicieron en un área bajo techo que se llama The Mainer. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas actividades, ya que esto es un crucero solo para adultos. Así que mis expectativas están bien altas en cuanto al ambiente y a todas las fiestas que se realicen aquí. Miren qué espectacular esta entrada. Me encanta esta entrada y miren mi outfit con chancletitas y todo. Bien comodita para bailar y parisear. En esta fiesta la mayoría de las personas se veían súper relajadas con sus pijamas. Por cierto, la mayoría de las parejas o amistades iban combinados, así como nosotros. El equipo de entretenimiento nos fue recibiendo y poco a poco el lugar se fue llenando. Hasta que de momento hizo su aparición la diva, para animar aún más la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Derave a drink from the bar and savor the taste while dancing under the stars! ¡Cuando en viajes hemos empezado! ¡Adiós queremos tener viva! ¡Oh, nosotros solo queremos tener viva! Ya salimos del party, de verdad es que está espectacular, todavía está el ambiente encendido, está hasta tarde en la noche, sin embargo vamos a ir ahora a uno de los bares on the rock, que hay música en vivo, vamos a ver que tal el ambiente de ese lugar. Vamos de camino a ver un show, se llama Around the World, este show lo hicieron el día de ayer en la noche, sin embargo como teníamos reservaciones para uno de los restaurantes no pudimos ir y hoy lo están dando a las 3 y 30 de la tarde. Este se realiza en el Red Room, en el piso número 6, ah miren este salón cubre el piso número 6 y el piso número 7, pero no sé si por el piso número 7 tendremos acceso, vámonos para el área del medio, para ver si podemos ver bien chévere aquí, no tan arriba, no tan abajo, miren aquí está perfecto. Quizás hoy no venga tanta gente porque como lo hicieron ayer en la noche y hoy todo el mundo está en el área de la piscina, pues probablemente no se llene tanto, así que vamos a disfrutar de este show. Ya nos han pasado un letrerito por aquí al frente con unas varias veces de que no se permiten videos, sí fotos, pero videos no, así que voy a mostrarles algunas fotos y entonces después les hablo de más o menos de qué se trata el show. En este show la diva toma el escenario con su grupo de bailarines para llevarnos a un viaje alrededor del mundo a través de canciones, bailes, focosidad y muchos adornos, y donde también el público es parte del show. Hoy es el Scarlet Night y todo el mundo tiene que venir de rojo para las fiestas, sin embargo estoy aquí en una de las áreas del barco que hay una musiquita en vivo de lo más chévere y se las quiero mostrar. Y saliendo del lugar de donde está la música en vivo, aquí tenemos otra área que se llama The Social, así que vamos a ir para allá porque porque mira, esto está bien, esto es el mío, yo le tengo que mostrar esto. Ah, está haciendo karaoke. Aquí tenemos el DJ. Vamos ahora para donde está la pieza realmente de rojo porque después más tarde va a haber un after party. Así que vamos a ir porque ya esto yo creo que se está acabando. Hay muchos spots aquí también para fotos y está la fila bien larga, bien larga. Ustedes se toman la foto, miren, y ponen el email y se le envían completamente gratis. Yo no he visto ningún fotógrafo aquí en este barco todavía. Bueno, aquí estamos haciendo una fila para la foto porque pues esto es una oportunidad bien chévere para tener un recuerdo aquí del barco del Valiar Lady. Vamos para el spot a tomarnos la foto. Dale, tienes que darle ahí. Hay que tocar aquí una pantalla. Y ponerte revi. ¿Dónde es la cámara? ¿Dónde está? Olídate. Déjame ver. No, mira. Ah, es para arriba. Ricardo, como siempre, mirando para otro lado. Es para arriba. Es para arriba. Es para arriba. Vamos ahora para el Scarlet Party, que es en el área de la piscina, en el piso número 15 y el número 16. Esto era dentro del barco, pero como el clima cambió y miren, está chévere, con buen viento y buena música y buen ambiente, vamos para allá. El ambiente realmente está en el piso número 15, pero mira, desde aquí tenemos un mejor horno para ver todo lo que está pasando allá. Yo voy a buscar un buen spot para que ustedes vean también. Miren cómo está el ambiente. Aquí está el crew member haciendo su show alrededor de la piscina. Y uno de los requisitos para esta fiesta es venir vestidos de rojo y casi todo el mundo ha cumplido con el código de vestimenta. Miren qué chévere se ve todo esto de rojo, con las luces. Está espectacular. Acaban de quitar la malla a la piscina. No sé si es que para meterse ahí o qué, porque están secando también los alrededores. No sé qué tipo de show van a hacer, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ... ... ... ... Ahora vamos a empezar la partida. Así que te presentaré a la MVP de Scarlet Knight. Es el High Priest de la Seas. ¡Los hombres de la ciudad! ¡Los hombres de la ciudad! La lluvia ha caído, algo que quizás no esperaban, pero la gente mira, no se mueve, no se mueve de aquí, yo estoy bajo techo acá arriba. Lamentablemente el aguacero apretó y terminaron el show que estaban dando, no sé si ahora irán hacia otro lado, lo tenían planificado dentro del barco, pero salieron enchufados todos los del club, pero el show está espectacular porque como vieron, tienen shows dentro de la piscina también. Esto se convirtió en un pool party, miren a todo el mundo metido en la piscina, ellos están gozando. Ni modo, vamos a mojarnos para ir dentro del barco porque ese aguacero parece que no va a pasar, Dios mío, qué frío ahora. Hasta aquí quedó mi pelo, olvídense. La mayoría de la gente se vino para The Minor, para el after party, porque ese aguacero se cayó, tenemos que bajarlo con buena música acá en esta otra área del barco. A la verdad es que estos parties en el de Maynard se dan excelente, hay mucho el ambiente, música de todo tipo, hay música en inglés, música latina, de verdad es que se pasa súper bien. Vamos a ir nuevamente a un show en el de Red Room, se llama Dual Reality, es como de acrobacia por lo que pude entender. Gracias. 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 Nos encontramos en el área de On The Rocks Que aquí hay siempre, todas las noches, música variada Ya se las he presentado a través de todo el video Sin embargo hoy vamos a ver un show espectacular Con la diva de aquí, la residente como le dicen Que es de música, de canciones Así que vamos a disfrutar de este show ahora En nuestros últimos días aquí en este crucero Vamos a ir ahora para The Manor Que hay un espectáculo que solamente dura 15 minutos Voy a ver si me alcanza el tiempo de llegar para allá ¡Gracias! Al ritmo de los 70 y de los 80 me despido de este video Espero que hayan disfrutado de todo lo que es la vida nocturna Aquí en el Valiant Lady del Virgin Voyager Así que si te gustó el video regalame un like Suscríbete al canal y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos Que estaré realizando ¡Hasta la próxima!